... absolutamente irresponsables, acusando sin ninguna prueba a los partidos de oposición de estar vinculados con el narcotráfico, es más, tan él confiesa que no tiene pruebas que luego dijo que lo iba a investigar la Procuraduría, es decir, sin ninguna prueba acusó de esa manera, calificó a su partido como partido oficial, recibió a los presidentes de los partidos con la fuerza pública, con toletes, etcétera, y me parece muy preocupante que la Comisión Permanente, habiendo una propuesta ya de consenso para hacer un grupo de trabajo que le diera, que le diera un grupo de trabajo que vigilara esto y que hiciera entrar razón al gobernador que debe ser el primer responsable de que las elecciones se den con gobernabilidad, me parece que es, yo siento que es grave que no entremos a esto, insisto, habiendo ya un acuerdo de las distintas fuerzas para construir una comisión que pudiera vigilar estos comicios, yo siento y con esto termino que no hay mejor publicidad para el INE que lo que está haciendo el gobernador de Nayarit, entonces yo quisiera, incluso pido que se someta, considero si podemos entrar a discusión, no tendría que ser eterna la discusión, insisto, ya hay un acuerdo planchado y es muy mal mensaje para los nayaritas que habiendo sucedido lo que sucedió, aquí simplemente le demos carpetazo y lo mandemos para quien sabe si haya tiempo la próxima semana. Señor diputado, no hay lugar a la petición, ya ha sido acordado.